Un trigo es un triste trigal. Tres tristes tigres tragaron trigo es un triste trigal. Esto es increíble, en verdad. Una de las excusas comunes que tiene todo interesado en crear contenido de valor en las redes sociales es que no tengo equipo, no tengo un buen micrófono, no tengo cámara, etcétera, etcétera. En este video te voy a compartir cómo una plataforma que opera bajo inteligencia artificial puede mejorar la calidad de mi audio. Audio que puedo grabar sin problema en lo que sería mi teléfono. Entonces mira, este fue el audio que yo grabé desde el micrófono de mi teléfono. Tres tristes tigres tragaron trigo. Obviamente este audio se ve fatal, se ve horrible. Entonces te voy a explicar ahora cómo nosotros podemos mejorarlo. Y la plataforma en cuestión se llama Adobe Postcard. Lo bueno es que tiene versión gratuita para que tú puedas probar. Y pues luego si te interesa, pues puedes adquirir un acceso premium como lo ves acá. Entonces el proceso es sumamente fácil. Más fácil de lo que tú te imaginas. Lo primero que vas a hacer es, es aquí seleccionar tu archivo. Le das un clic aquí y busca ese archivo. En mi caso ya yo hice este proceso y el archivo pues es el mismo que acabamos de escuchar previamente. Entonces una vez que ya está cargado en la plataforma, tú lo que haces es que activa esta opción de mejora y regula la cantidad de mejora que va a tener. Dependiendo de la situación que tenga el audio. Entonces, mira cómo se escucha el audio. Tres tristes tigres tragaron trigo. Bueno, esto es increíble y a la vez interesante. Como ahora con poco paso nosotros podemos mejorar la calidad del audio. Sin importar de dónde lo esté grabando, hasta de tu propio teléfono. Interesante. Y bueno, si quieres crear ya contenido de valor, pues ya sabes que el tema del audio no es una excusa. Y por cierto, estoy creando un curso de CatCut para principiantes. Te dejaré aquí el enlace. Si también quieres aprender, no tan solo audio, sino también la edición y la producción de video. Y pues nada, espero que te haya gustado este video tutorial. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte. Y nos vemos en otro video más de su canal Autoaprendizaje. Ya lo sabes.